Hey que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de motorhome motovlogs en esta ocasión les tenemos un vídeo sobre la vento protón 200 aquí pues se nos ocurrió hacer un pequeño experimento verdad le estamos cambiando los amortiguadores por unos de una itálica 125 de las clásicas entonces pues vamos a ver qué tal queda porque nos dimos cuenta que los amortiguadores de la itálica son un par de centímetros más largos entonces pues queremos levantarlo unas cuantas pulgadas y pues vamos a ver qué tal queda vamos a comprobar si la estética cambia un poco o la comodidad también y y pues aquí estamos retirando ya uno de los originales de los amortiguadores originales que traía la vento ya como pueden ver ya instalamos uno de la itálica hoy ya estamos por instalar el primero como pueden ver pues esta es una una motocicleta vento protón dark 2019 si quieren algún vídeo o necesito tienen alguna duda de sobre esta motocicleta también pueden dejar en los comentarios y vamos a ver qué hacemos aquí como pueden ver pues estamos retirando el amortiguador de aquel lado para poder bajar la la tijera y que entre el amortiguador de la de la itálica y como pueden ver son un par de centímetros más más grandes los de la itálica y pues vamos a ver qué tal que pueden ver ajusta a la perfección con el perno que traía de fábrica todo todo normal solo es cambiar quitar y poner unos por otros y es todo bien aquí voy a mostrarles como el amortiguador original ya no alcanza a sentar sobre la pieza donde debe ir porque el amortiguador de la itálica pues como les comenté es un poco más largo entonces ya bajo la tijera y el amortiguador original ya no alcanza a llegar a donde debe ir como puede ver aquí el de la itálica ya está atornillado y pues sí sí son cálculo yo dos centímetros dos centímetros y medio los que se los que se levantó y pues vamos a ver cómo funcionan aquí tenemos la la 125 a la que le quitamos los amortiguadores originalmente eran de esta moto pero pues tuvimos esta idea dijimos bueno porque no calarlo que no calzado ok es rap pacto my pulse flat we keep a real no false rap i got four cars in a all black got four bras in a all that we call that balling doing this is my calling flow is so appalling my phone off and she calling i'm like yeah what it do penthouse man what have you fall back cuz i'm coming through with my whole team name coming too that's real too real motherfucking tell me how you feel i'm too good for my own good i won't leak the album i let it spill number one bitch i bet it will Do the numbers, I said it well I played the game and I'm still the same And I never change it to get a deal, bitch, I'm ballin' I came from nothin' to somethin' like it's nothin' Yeah, you know I done it Now there's no discussion, bitch, I'm ballin' I made a promise to my mama I'ma turn these zeros into tens of commas Bitch, I'm ballin' Closin' million dollar deals Catch me swervin', burnin' hundred dollar bills How I feel when you ballin' Go in places they never go It ain't all about the money But I stack it cause you never know I'ma live life till I overdose Where they sleepin' on me, that's comatose I went mainstream with my main team You just mad as fuck, you ain't come closer Your next girl is my ex-girl She fine as hell, but she a mess, girl All I do is rhyme, I got no time So I can't reply to your test, girl Bitch, I'm back again and I want it Always gotta keep it 100 All of y'all know y'all want it Turn it up and get blunted I'm like, fuck the money, fuck the fame I came here to fuck up the game, gon' get it I'm feelin' myself First to death, bitch, I'm killin' myself I'm gone, we burnin' it up Steppin' the building, we turnin' it up Talkin' that shit, but they never admit When I said to them, like, I be murderin' it And we livin', real good Mainstream, but it's still good I got raw shit, I got real shit But right now it's time for that feel good We caught out, ballin', doing this is my callin' Flow is so appallin' My phone off and she callin' Like raw shit, I got raw shit And if nobody's in there, we can't get raw shit